Aquí llegó Ramón Chávez para ponerle la melodía Buenas noches, Departamento San Martín Melodías, ahora Y buenas noches, buenas noches, buenas noches Que viva, que viva nuestra santa patrona de la Merced Vamos a quemar fuentes, eh Y vamos a arrancar la bailanta Vamos a arrancar que estamos de fiesta Ahí están los primeros, eh Vamos a enamorar la pimpa, aquí se lo Ramón Chávez Ahí están El abierto latimero de mujeres con hojada Con quien piensa esta danza que se llama Chababé Puso nombre en apellido, puso reyes en linchada Y el dolor de mujeres con hojada Y el dolor de mujeres con hojada